Música Un centro de interpretación se va a llamar CIMA CIMA, Plan Contigo CIMA que es el centro de interpretación medioambiental donde van a desarrollarse varias temáticas la energía renovable que hoy está a flor de piel la minería, por supuesto un pueblo minero que somos y en este caso el agua porque está instalado en una antigua depuradora Casi 70.000 euros van a ir destinados solo y exclusivos a los 40, 30, 40 empresarios de nuestro pueblo que tienen y han tenido problemas comercios que no son en este caso los esenciales que lo están sufriendo, bares, restaurantes y hostales Hemos querido que haya 105 planes contigo locales 105 planes locales van a tener, vamos a tener en la provincia de Sevilla Música Y que mejor que invertir en tecnología que también el plan contigo en una de sus líneas nos lo permite y es informar a todas esas personas que llegan y a los que no han llegado que puedan ver qué potencial o qué necesitan o qué quisieran ver en Aznarcoya o de Aznarcoya Música 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 Música